Buenos días, buenas y buenas tardes para ustedes. ¿Cómo están? Yo estoy aquí esperando los minutos chicas del buche que en la aplicación para poder irnos. Vamos para la calle, vamos solas. El día de hoy no llevamos compañía. Mi hermano trabajando, mi güero trabajando, Camilita en la escuela, la churnia, no sé, la churnia andará dormida, no le he escrito bien temprano, son las nueve y media chicas. Vamos a ir a Burlington. ¿Recuerdan el Burlington que les dije la vez pasada que iban a abrir en foro a la par de marchas? Lo abrieron ya hace como dos semanas y yo tengo mucho tiempo que no voy a la tienda, pero los blogs que vienen ahora son puro blogs de ir a la tienda, ya saben que viene Navidad y nosotras decoramos bastante temprano. El año pasado creo que puse el árbol como el 7 de noviembre más o menos por ahí, más o menos, porque ya la gente a finales de octubre empieza a ponerlo aquí en YouTube. Yo creo que lo puse como el 3, el 7 por ahí. Y no tengo pues algunas cosas que necesito. Ya saben que voy a utilizar casi todo mezclado, lo rojo que ya tengo, lo verde que ya tengo y lo dorado que ya tengo, pero necesito algunas cosas. Voy a checar la hora. Y vamos a ir a ese burlito. Ya saben que siempre, aunque uno reutilice, siempre le pega alguito. Y estos blogs que vienen son de pura tienda para ya poder decorar lo que es nuestra casita para esta Navidad. que está hacer una Navidad muy chula en mi casa. El día está muy bonito, no hace tanto frío. Yo me puse una chamarrita de jeans porque pues no se puede llevar uno también del gusto. Aquí siguen construyendo porque luego, por eso es que nos enfermamos, porque cuando uno ve el día así que no está tan frío, sale sin abrigarse y ya ven lo que pasa después. Ya saben que cuando ando en la calle y ando mil ojos, viendo para allá, para acá, porque en realidad uno nunca sabe. No llevo la cámara el día de hoy porque estoy teniendo problemas con ella otra vez. Yo no sé, yo tengo una, una un problema con las cámaras. Todo el tiempo a mí no me duran. Yo no sé qué, qué, qué es lo que pasa. Lo bueno es que les pago seguro y las cambio cada dos años. Estuve dos Canon, la que tengo es una Sony y si me sigue fallando, pues la voy a ir a cambiar porque para eso uno paga seguro que bastante caro que es. Bueno, vamos a ver qué encontramos, chicas. Vámonos juntas, acompáñenme a este Burlington nuevo. Yo voy muy emocionada, muy ansiosa de ver. Ando buscando una bandeja nueva porque la que tengo ya me habla. Y los forros ya los pedí en Amazon. Buen día. ¿Y qué me falta? Lo que, lo que vea por ahí, pues, porque como tengo varias cositas, pero como les digo, pues siempre se le pega algo a uno. Ay, hoy es miércoles. Este video va a estar recién sacadito del horno, chicas. Mañana jueves. Ay, vamos para dónde? Vamos para. Ay, solo que el celular cansa la mano. Mañana jueves. Ay, ay, ay. Ay, 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 qué casa. Vamos para New Jersey con Carmen y la Churnia. Vamos a ir a la tienda donde están los árboles gigantes, las flores más hermosas, donde la llevo todos los años. Vamos a ir mañana jueves con Carmen y con mi hermana. Qué pesa este celular en la mano. No vamos a ir en el bus. Podría irme en el tren también, pero nos vamos a ir en el bus, chicas. En la, en el 2. ¿Qué pasa aquí arriba en la Gran Concourse? Porque se nos deja en frente de la tienda. Nada más me bajo, me crucio. Ahí está. Ahí llegó mi avión, chicas. Ese es el que yo, el bus que yo tomo para ir hasta afuera. Me quedo cerquita de la casa, subiendo las, las graditas. No tengas miedo, mi palomita, que nada te va a pasar. Anda y prueba tus alas bonitas, sin que el temor te limite. Vuela, paloma, bien alto, mi vida. Vean nomás qué belleza. Esto es lo mejor que me ha pasado a mí. Tener un Burlington tan cerquita, chicas. Miren, está Marshall y Burlington a la par. Esto es la maravilla para mí. Ya que antes yo me bajaba aquí. Tenía que caminar hasta abajo, súper abajo, para poder encontrar y creo que por aquí van a abrir también un target. Eso fue lo que escuché por ahí. Vamos a entrar a Burlington primero y ya. Luego nos vamos a pasar a Marshall a ver qué encontramos. Es súper temprano y la gente ya empieza a activarse. Ya saben que el área donde yo vivo, para las que son nuevos en mi canal, yo vivo en el Bronx Nueva York, esto es un área súper bici. Todo el tiempo, de mañana, noche, tarde, la gente. Vamos a entrar. Y vamos a ver cómo se ve por dentro. O hay que tomar el elevador. Vean, este es diferente porque allá en el primer piso está todo, chicas. Bueno, no todo. Hay tres pisos, pero en el primer piso ya pueden encontrar decoraciones. Aquí parece que hay arriba y abajo. Pero dónde estarán las decoraciones si están. Deben de estar arriba. Vamos a bajar abajo porque el elevador ya nos dejó botadas por ir grabando. Vamos a ver qué hay abajo y pues ya. Ya subimos arriba. A ver qué hay arriba. Así hay cosas de Navidad. Ya hay cosas de Navidad, chicas. Por aquí. Está vacío, les cuento. Aquí en la parte de abajo está todo lo que es ropa de hombre, de zapatos. Tenemos todo, de mujer y hombre. Vean. Pero parece que aquí están las decoraciones y yo que me iba a subir a la parte de arriba. Y no traje carrito, la muy inteligente. Y... Qué bonito está esto. La otra. Bien. Estamos. Bien. Miren esta belleza, qué lindo, así de pomponcito, súper tierno para una navidad así delicadita en esos tonos. Y vean por el otro lado, ahí hay uno en rosa que ya pueden hacer una combinación. Vean, veo mucho, muchas cosas glam, hay muchos jarroncitos, floreros. Vean esta bandeja, está muy bonita, pero a mí no me gusta mucho este estilo así, porque esto después se va cayendo, se pone bien fea, chicas. Yo tengo una ya en esto y la he usado creo que como dos veces y ya está como que, como que no, no, no sé, no, no me gustan así. Prefiero que sean de otro diseño que no tenga esta piedrita. Cuesta $30, por cierto, me encontré una suscriptora aquí y me dice, yo sabía que te iba a encontrar aquí. Ella me dejó un comentario la vez pasada en un video que ya habían abierto este Burlington y me dijo lo que me dicen todas. Pero tú en persona te ves más delgada, en la cámara te ves más gordita. Le digo ya, todo el mundo me dice eso. Un saludo, mi amor. Ay, no sé, chicas, estoy indecisa. Lo que pasa que encontrar esa también es toda una oricia. Eso sí, cuesta muchísimo. Estas linternas no pueden faltar, las sacan todos los años y estos pinitos en madera. Y esto es algo como un leather, chicas, un plástico parecido al leather. Está muy bonito. Y lo blanco siempre se ve tan hermoso en Navidad. Me gusta ese arbolito blanco. Miren esto para los que van a decorar en Rose Gold. Eso tiene Rose Gold y Rosita también. El Rose Gold es como un dorado tirando rosado. Ay, vaya, vaya, vaya qué descripción, chicas. Y miren, estos traen dos, cuatro, seis, ocho venaditos por cinco dólares. Me parece bien. Sí, ocho. Ah, no, es uno solo. Qué boba. No, no, no. No, son cuatro, chicas. No les digo, pues no les digo. Es que es así como abierto. Como grueso pareciera que hay dos juntos. Pero no. Ay, me encantan estos arbolitos en blanco. Yo no tengo ni uno blanco. Este cuesta siete dólares. Y este cuesta nueve. Pero me parecen hermosísimos. Tienen así como si fuera nieve. Están en plata. Me fascina. Estos arreglos son tan bonitos. Yo no soy tan talentosa para hacer este tipo de cosas, chicas. La verdad, hay personas que los hacen y les quedan así como se ven aquí de hermosos. Y este cuesta veinte dólares. Y esto se ve fácil, obviamente. Pero cuando uno no tiene el talento, no es tan fácil. Este está muy bonito. Nada más hay dos de esos. Y pues así como que arreglos de Navidad no veo tantos. Estos son como más tradicionales. Estos sí son fáciles de hacer. Esto lo pueden hacer ustedes con los botellitas. Estos botecitos del dólar. Y ramitas y cositas. Ese sí se ve más fácil. Este también. Es más fácil de recrear. Y cuestan. Y son bien caros. Este cuesta como algunos veinte dólares también. Veo muchísimo rojo. Pero mucho, mucho. Lo que más hay, al menos en este Burlington, es rojo, chicas. Solo que no me quiero desesperar. Porque es como mi primera salida. Y no quiero... Ay, miren qué. Ah, no, pero es de otoño. Ay, Dios mío. Miren qué hermosura. Veinte dólares. Ay, Dios. Si lo pusieran económico para el otro año. Ay, qué lindo. Eso está de infarto. De infarto. Cuando ya uno ha decorado, es que ahí encuentra todo. Díganme si a ustedes les pasa lo mismo. Cuando andan buscando algo, no hay. Pero ya cuando decoraron y ya se dieron por vencida y ya pusieron toda la casa bonita, ahí es que aparece todo. Ay, Dios mío. Pero eso sí está hermoso. Se los voy a enseñar así. Miren qué lindo. Es un rojo vino divino. Veinte dólares. Ay, que los encontraran especial para el otro año. Qué divinos. Me enamoré. Me enamoré. Pero todavía no tienen especial. Estos todavía son de otoño. Parece que hoy fue el día que me encontré a mis suscriptoras en el Burlington. Me encontré a dos. Me pongo bien nerviosa cuando encuentro suscriptora mía en la tienda. ¿Verdad? Cómo pena. Me pongo bien nerviosa. Ya salimos de ahí. Vamos a entrar a marcha. Porque, como les dije, no me voy a desesperar, chicas. Porque es mi primera salida. Entonces, no vale la pena que compre todo lo que veo. Vamos a seguir viendo. Y pues ya si hay algo que realmente me llame mucho, mucho la atención, nos lo llevamos. ¿Qué les digo? Hace mucho que yo andaba buscando estos canister que me encantan. Y hoy ahí, miren. Está el del azúcar. Y el del té. Creo que no hay de café. Ah, sí. Y el de café. Hoy sí están los tres, como ven. Pero yo no lo necesito porque ya tengo unos blancos. Bueno, tengo tres sets. Dos sets que son así blancos. Qué barbaridad. Bueno, ni modo. No me los llevaré. Me duele el alma. Pero se quedan ahí porque no se puede. No se puede. Ustedes se imaginan si uno comprara todo lo que a uno le gusta. Uno no tuviera un peso ahorrado. Definitivamente ni un peso ahorrado. Porque como todo lo que ven, lo quieren. Pero no se puede, chicas. Hay que ahorrar. Hay que ahorrar. Y yo hace mucho quiero esos cositas. Pero ya tengo dos. Dos sets. Tengo uno blanco que traje de hongu la vez pasada. Y los blanquitos que tengo ahora en el área del café. Así que no. No, no es necesario. Es algo que no necesito. No veo decoración. Aquí solo mantitas. Y no hay como que nada todavía. Todavía hay muchas cosas de otoño. Nada más hay las mantitas para la estufa. Pero no me gustan estas. No me gustan. Estas están súper sencillitas. Las del carrito que no pueden faltar. Y esto es lo único que hay de Navidad. Tazas. Que están feas, por cierto. No me gustan esas tazas así. Y vean. Todavía no hay nada en este Marshall de aquí, chicas. No han traído. Esta está bonita. Está tierna. Y después de andar recorriendo la tienda, chicas. Noté que en la siguiente esquina tenían toda la decoración de Navidad. Vean esta belleza. Qué hermoso. En rosita. Tenían en color menta. Bueno, habían rojos de muchos colores. También tenían mucha decoración en color madera. También mucha decoración así. Toda glamurosa. Miren estos. Qué lindos. Y yo quedé en amor con todos estos arbolitos que ven aquí. Yo me los quería traer todos a mi casa. Pero obviamente pues no se puede. Habían de diferentes tamaños. Diferentes estilos. Vean este. Qué bonito que está. Tiene unas pelotitas así como si fuera foam. Y está divino, chicas. Costaba creo que como 15 dólares más o menos. Un dorado precioso. Ya saben que yo voy a estar decorando en estos colores. También tenía un toquecito de madera en la parte de abajo. Vean este. Lleno de piedritas. Así súper, súper glamuroso, chicas. Pero no me lo traje tampoco porque no sé. No, no me gustó tanto en persona como se veía. Me gustaron más esos como que de bolita. Se veían así súper, súper, súper bonitos. Y la sensación en marcha del día de hoy eran estos renitos. Bueno, qué digo renitos. Renototototes, chicas. Que estaban hermosos. Muy económicos. A 15 dólares. Habían plateados. Dorados. Habían unos blancos. Preciosos. A mí me encantaron toditos. Habían muchos arreglitos así. También florales. Chiquitos. Para que puedan ustedes decorar el baño. Alguna mesita. Habían muchísimo. Vean estos. Qué bonitos. Súper chiquititos. Esas son cositas que ustedes pueden hacer con cositas que ya tienen en la casa. Pero si prefieren comprarlos. Ahí en marcha. Habían hoy día muchas, muchas opciones. Al menos las que viven aquí cerca. Habían muchas coronas también así súper glamurosas. Las otras eran nevadas. Y colores muy neutrales en lo que es las coronas. Por aquí ven los árboles también en color plata, chicas. Y por ahí estaba la guirnalda también para las chimeneas. Pero sí mucho, mucho rojo este año. Estas espigas que ven aquí a mí me encantaron. Estaban a 13 dólares. Yo me iba a traer esas también de... Que tienen esas hojitas. Pero soltaban mucha cosita. Y ay no. No, no, no. Ya me conocen cómo soy. Entonces dije yo no. No, al fin y al cabo me traje nada más que unas. Y por aquí les sigo mostrando los renitos. Vean qué lindos, chicas. Si viven por aquí váyanse por unos. Esto es un problema aquí. Ahora nosotros llevamos el dorado. Y ahora están poniendo estos. Sí, more, tú lo devuelves. No te desesperes que ahora que está saliendo una rigada. Ahora que falta mambo. No te desesperes que nunca me desesperes. Bueno, mi amor. Aquí tenemos un problemón con estos. Con estos cositas. Aquí me encontré otra suscriptora. Que me lleve qué. ¿Cuál? El chiquito. Ay, chicas. Es que miren por el tamaño. Está hermoso. Está barato, perdón. 15 dólares. Y están bien grandes. Entonces hay plateado, dorado. Y también pusieron unos en blanco. Pero entonces ahora ya no sé cuál llevarme. Y estamos aquí. Nosotros tenemos como una hora ya tratando de ver cuál. Pero yo me voy a llevar el dorado. Cuando no sé cuál llevarme. Y sigue con su cosa. Entonces, ¿cuál te va a llevar? Saluda para que salga en el video. Regresamos por fin. Es la 1 y 20 de la tarde. Creo que nos fue bien. Me divertí. Fue un día muy, muy bonito. Me encontré a 7 suscriptoras. Disfruté la compra de hoy. Porque ahí en Marshall nos teníamos un revolú con esos renos. Con gente que yo ni conocía. Pero como ustedes saben que yo con todo mundo hablo. Yo ni sabía quiénes eran las que estaban ahí. Pero demoramos como una hora hablando. Y que si los renos. Que si mira qué te parece si pongo esto. Que mira qué te parece que me llevo ese gordito. Que no. Que lo cambiamos. Que lo dejábamos. Hasta que la señora que vieron al final también es suscriptora mía. Tengo mis primeras compras para decorar la casita. Este año yo no me voy a botar comprando cosas. Lo que sí compré fueron dos jarrones. Dos ginger de la compañía de esa de Inspire Me Home Decor. Chicas. En eso sí invertí. Porque a eso le voy a sacar el jugo. Yo me quité los lentes. Ni cuenta me di. Ya saben. Yo y mi manía. Pero bueno. Me lo voy a quitar ya. ¿Qué compré? Miren. De las ramitas que les mostré. Me traje estas. Porque me parecieron que están económicas. Valían 12 dólares. A 3 salieron como a 4. Pero están bien bonitas. Y no sueltan mucha cosita. Se ven bien bien bonitas. Son como entre nevadas y no nevadas. Me hubiera gustado que trajeran 4. Pero nada más traen 3. Pero yo las quiero para un ginger. Y unas flores blancas nevadas preciosas. Que tengo de la tienda. Donde vamos a ir mañana. Me traje la guirnalda. Porque yo creo que no voy a comprar la chimenea. Ya les voy a decir por qué. No estoy segura. Pero creo que no. Ni voy a comprar muchas decoraciones este año. Voy a reutilizar todo lo que tengo. Como voy a utilizar tradicional. Los 3 colores. Dorado, rojo, verde y blanco. Yo tengo decoraciones de las 3. Entonces esas mismas cosas. Las voy a mover para un lado. Para otro. Y con algunas que otras cositas que compre. Los forros de los cojines. Ya saben que eso siempre va. Porque yo tuve un gasto tremendo. Con lo de mi hermano. Para poder traer a mi hermano. Fue muchos meses de ahorro. Muchísimos. Y pues estamos prácticamente empezando de cero nuevamente. Porque traer a alguien o apoyar a alguien en eso. Es un dineral que bueno. Ya ustedes saben cuánto más o menos es. Las que viven aquí. Han traído algún familiar. Entonces esa va a ser mi Navidad. Yo esta Navidad estoy enfocada en disfrutar. En comer. En reír. Y más si de aquí a allá ya estoy embarazada. Entonces quiero poner todo lo que ya tengo. Navidad es una época donde uno tiene muchos gastos. Ayudar a la familia. Como les mencioné. Ahora tengo a mis suegros. A mis cuñados. Y ustedes saben que a todo mundo. Uno que le manda esto. Que 20 dolaritos. Que 15. Que 25. Tengo dos familias chicas. Entonces los gastos son más. La felicidad ha aumentado. Pero también los gastos son más. Entonces hay que saber medirse. Lo importante de la Navidad. Es pasarla en familia. Y este año es una Navidad maravillosa. Esos vlogmas van a estar súper súper. Entonces como yo me acomodo a lo que tengo. Tengo siempre he sido una mujer. Que pongo lo que tengo. No vivo ni de pantalla. Ni tampoco aparentando lo que no tengo. Ni endeudándome para llenar las expectativas de las demás personas. Si yo puedo me lo compro. Y si no me aguanto. Entonces como tenemos ahí el mueblecito. Yo ya agarré eso ahí. Como que si tuviera una chimenea. Yo sé que algún día me la voy a comprar. Si no me la puedo comprar para Navidad. Pues decoramos ese. Como decoramos ahora para otoño. Me trae la guirnalda. Viren me tocó doblarla. Me dolió el alma. Esta ya trae sus luces. Y me pareció que está económica. Viren qué bonita chicas. Trae los cherries esos. Trae luces ya. Por aquí trae unas baterías para poder ponerle. Me parece que está muy económica. Porque me costó 20 dólares. Y son bien caras. Casi siempre yo las he visto en 40, en 50. Y como el mueble mío es sencillito. Entonces creo que está perfecta. Díganme ustedes si les gusta. Le voy a poner más lucecitas. Porque parece que trae poquitas luces. El largo sí creo que me va a quedar bonita. Ay yo estoy en amor. Ya van a ver qué bonita. Vamos a poner ese mueblecito. Para que vean que no hay excusa. Y empiezan los blin blines por ahí. Nada más para decorarme traje la guirnalda. Las ramitas. ¿Y qué creen? Sí mi amor. Usted que dijo que yo no me iba a traer una belleza de estas. Ay chulo ¿no? 15 dólares chicas prestantes. Divinísimo. Teníamos un coro. Nosotras allá en el Marshall con estos. Porque habían plateado blancos dorados. Y que primero agarraba el blanco. Y dije no. Pero dije yo no. El blanco entre aquí. El mueble blanco. Como que no. Entonces me traje este precioso. Hermosísimo. Que está lindísimo. Hasta le voy a poner una vainita aquí de. De collar así. Todo. Glamuroso. Eso fue todo lo que compré de decoración. Mis primeras compras para decorar. Traje tamales de mole. Le traje a mi corazoncito bello. Precioso. Mi negro. Mi güero oscuro. Le traje tamales de mole. De raja. Y de rojos. Le traje para que coba. Para no cocinar hoy. Mentira. Ahorita me vuelo yo a las 2 de la tarde. Antes de ir a traer a Camila. Bueno. No en Burlington no compré nada. Así que. Traje estas cucharitas. Miren chicas. Para poner en mi área de café. Estas se ponen en una leche caliente. Se deshacen. Y ya tienen su chocolatito. Me costaron 6 dólares. Estás por lo que. Y nomás traen 6. No. Traen 5 nada más. 1, 2, 3. Así 6. Yo ando como que. Media, media loca. Me compré estos pants. Para mí. Porque. Ya viene el frío. Y adiós a los chores. Me traje estos dos. Miren. A 10 pesitos los encontré. Y son de buena calidad. Ahí en Marshall. Dije mi amor. Véngase conmigo. Y yo no puedo comprar algo para mí. O si no les traigo a estos muchachones. Le compré esta a mi hermano. Miren que bonita. Es una suera bien calientita. Por dentro. Porque como. Hay que hacerse de ropa y de zapatos. Por mientras nos manda Shea. Mi amor. Vamos a irle comprando de a poquito. Le traje esta a él. Porque a mi hermano es bien simple. No le gustan los colores rosa. Ni nada. Ahí andaba molestando a Amador. Por su suera rosa. Y a mi güerito. Le traje esta en color gris. Está bien bonita. Trae un zipper aquí. A mi güero le gusta andar ajustado. Y a mi hermano no. A mi güero es bien arriscadísimo. Pero a mi hermano le gusta así. Un poco. Pero a mi güero le gusta más como. Más desahogado. El mío. Si le queda muy grande. No. No le gusta. Miren esta está bien bonita. Es una suerita. Toda estrujada. Parece que la agarré de la segunda. Y no hombre. Me costó 20 pesos. Vean está bonita y calientita. Para que ande aquí con sus jeans. Él como quiera se ve guapo. Como cuando uno esté enamorado va. Todo lo ve bonito. Y. Le traje a Camilita una falda. Ya van a ver a Camila. Que coquetica con esta falda. Trae elástico en la parte de atrás. Va a estar muy contenta con esta su falda. Que se ponga un chorito. Tiene unos choritos. Como dice ella. Y me traje los aretes. No, no. No me los mostré. Bajo a mi corazón. Miren que belleza de aretes. Son unos cristian sirianos. Chicas. Los quiero para Navidad. Para ponérmelos en Navidad. Divinos. Es más. Los voy a dejar por aquí mismito ya. Y eso fue todo lo que traje el día de hoy. Pero disfruté mi día. Mi compra. Me fue muy bien. Ya mañana voy a ir con Carmen allá a buscar flores para el árbol. Porque las que tengo ahí creo que las voy a poner en un jarrón. Porque son bien bonitas, chicas. Bueno. Ya que estemos allá. Vamos a ver si hay ahí. Hay de todo, de todo, de todo. Espigas, flores, de todo. Entonces eso lo van a ver el viernes, mi amorcito. Mientras tanto me despido. Nos vemos en un próximo video. Gracias a todas por su apoyo. No olviden dejarme su manita arriba. Suscríbanse. Comenten. Compartan. Las quiero mucho. Papá Dios me las bendiga. Y bye. Chao, chao.